Seguimos con A Machine For Pigs, tuvimos un crash, horrible cuando, así que, hipopotamus, hipopotamus, así como en latín, bueno, la cuestión es que hay que hacer, no se perdió de nada, o sea, el sufrimiento fue para nosotros, fue el crash choto ese, así, que si se vuelve a crash, lo bueno, vamos a oler, si tuvimos dos crash, wey, muerda, mía, ¿quién escribe? es como Daniel, como que tenía fantasmas de lo que hubo ahí en un momento, yo tenía la, No sé si se vio No, no mueva eso Please 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 Vieja la cadena Ay, André, Stan, vuelves ahí Eso no pasó antes ¿Por qué otra vez viene, toqué la puerta y no pasó nada? Ahora giraste la palanca Mirá, suda la palanca chota esa Si mi abuela le hace suena palanca, le invito a la palanca por el culo No, al bello patio y... Ay, pendejo de mierda ¿Qué son clones? Mirá como rompieron la puerta animales Me tengo que meter ahí adentro ahora Oye... ¿Había otra grabadora sobre la...? Ah, no lo he visto. ¡Ey! ¿Vos qué viste? Ah, ¿se pueden agarrar? Y giran. ¡Ey! 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 ¡No, con las manos no! ¡Ey! 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 ¡No, con las manos no! ¿Cómo que con las manos no? Con la silla. Con banquita. Vamos a jugar al estilo. Argentino style. Así jugamos lo argentino. Agarramos la silla en un bar. Y empezamos a... sobre la... Y si no se meten agarramos con la mano todo. Y nos metemos. A ver si. A mi me pareció un montón de guita que va en tal cosa el juego. No, mira que cerca de que ves. Otra ahí va la negra. Mira, ¿quién ganará? Oh, la blanca. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mocé sin enfocar a la blanca! Y así ganamos. ¡Qué pedo! ¡Nunca pasa nada interesante! ¡Oh! Fue muy repentino. ¡Ey! ¡Es una carita, viste! ¡Mandus! 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 ¡Es una carita! ¡Mandus! 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 Para mí, para mí, entonces, es Madi. O sea, él se llama como yo. ¡Ey! Es un guaso. Entonces se llama... Madeleino. Desde ahora más se llama Madeleino. ¡Mandus! 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 Y a qué se... ¡Ey! Arreglaron el... O no. El problema es que se veía a través de las... ¿Eso es la bisagra o eso es lo que hay del otro lado? No, es la bisagra. No, lo arreglaron el problema. O sea que no hay nada del otro lado. Muy oscuro, no sé. Ok. Uy, eso casi se me hacía arrancar. No habrá una palanca escondida que hay nada. No hay chasquero, es rarísimo. ¡Woo! ¡Salí del pedo! ¡Qué reloco! Che, lo vas a bogear así. Está prohibido meter cosas a la ducha. No, para. Para los pantamas de la ducha me ven... Me ven a odiarlo. ¡Ey! Se come todo este brazo. Ahí estás jodiendo. Por eso, por eso saltaba. Re bug, loco. No, sangre. Es vino. Que no te engañen. No sé, esta sangre parece más vino y la otra vino parece sangre. Ahí hay una cama. No, wey. ¿Qué es eso? Algo me empujó. Ah, me pedí el cabeza con caño. ¿Qué es eso? No tengo zoom. En la otra tenía zoom. ¿Es un chancho? Parece un pedazo de carne podrida ahí vieja. ¿Y esto? ¡Ay, mierda! No, un armario. Es cerradísimo. Vale para esconder uno ahí. ¿Esta escoba de Harry Potter? ¿En la oscuridad servirá? ¿Cuánto? Me parece que esto va a ser correr en esta amnesia. Todo un maratón larguísimo. ¡Ay, no! ¡No! ¡Pero guay! No, cago la vida. ¿Escuchá eso? La electricidad. Tuvo la puerta para salvar a mí. Hay sangre en el piso. ¡Oh! ¿Qué es eso? Se ve corriendo esa cosa. Y una cosa gorda. 20 de diciembre de 1899. Fíjame, si veo una visita del distinguido profesor A. Está jodiendo. Soy yo, A. Lex. He venido, claro. Yo soy el mandus. Madre. Ahí está ahí. Estamos los dos. Ha venido de valor mi salud mental. Claro. I'm crazy. Tras mi larga ausencia del club. Pero no soy estúpido. Viene de parte de ellos a espiarme. Cuando se echaban al destripador, muchas veces los llamaban para pontificar sobre laceraciones o sobre órganos ausentes. Y ahora viene a mí para rendirme pleitesía y halagarme. What the hell. Con frases como, mi querido amigo. Todavía debes de estar en duelo. O vamos a echar un vistazo a tus motores del triunfo de una era. No sabe nada sobre pérdidas, nada sobre el sacrificio. Pero, ¿cómo voy a negarme? Eso no haría sino remover más las cosas. Imitar una manada de intrusos y ladrones. Tengo que entretener a este bufón y someterme a su intromisión. A lo mejor debería enseñarle la tripería. A ver si es su estómago. Tan entrenado rebuscando entre las vísceras de prostitutas diseccionadas con escasa pericia. Es lo bastante fuerte como para mirar los auténticos motores de su edad de oro. Quizás hasta le presente a Jack o a sus hijos. Ahora tenemos cerraduras más fuertes en las ventanas y les llevamos sus juguetes. ¿Este huaso no será el destripador? No tiene un parentesco, no sé. Sería genial. ¿A qué te refieres? Porque hubo que tener un problema distorsionado con la palabra genial. Es que a mí me encanta la época de Jack Destripador, de Sherlock Holmes y de... Ok. Fue el mejor... El caso que más me gustó cuando jugamos los juegos de Sherlock Holmes. Hay moscas. Quiero que se me ha hecho la traducción. Esto voy a tener todo Ay mierda Hay otro mensaje Un descubrimiento interesante Crujir del metal, enfriarse y contraerse Este debe ser la extraña máquina De la que me habló mi amigo Si mis hijos encontraron este lugar Es muy probable que se encaminaran hacia abajo Encantado con su descubrimiento Muy bien, parece que mi ruta está predestinada Que comience el descenso O sea nos va a hacer meter este maldito Ahí en medio del Ah mira Sangre Y bueno ahí destripaban cerdos Que querían Cerdos y algo Y algo más ¿Qué fue eso? ¿Paredes falsas? Oh pero este guaso tenía todo ¿Dónde estoy? En el patio ¿Por qué hay campanas? ¿Y por qué? Oh como la parte esa de que destripaban a las personas ¿Pero eso fue un cerdo? ¿Hay un cerdo ahí? Oh oh No se puede patear ¿Un huevo de piedra? ¿Qué? Esto es muy parecido a la parte de amnesia Mira Así Lo original Oh 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 Doña Ok Contra el nivel de las aguas Ha plantado uñas en macetas a lo largo del río cuando era de noche Para que el sol las hiciera crecer El mundo entero es un huevo Pensó Ahora vamos a cultivar manos No me gusta eso Hay gente trastornada Los que crean outlast Y los que crean amnesia Pero antes los que crean así Más en el top Y eso de los indonesios ¿Te acordás? Era una pizca de esto Hay una nota arriba de la madera Ahora me doy cuenta de que mi miedo a la sociedad Yo pensé que a la sociedad Proviene de esa enfermedad que contraje escalando esos templos perdidos de la selva Es como si esos lugares tan limpios, libres de la porquería de la humanidad Se hubieran clavado en mi alma y lo hubieran hecho vulnerable a todo lo que encuentro aquí El miedo es lo que nos controla a todos Y el miedo a la carne Y la destrucción de la carne es el mayor de todos Estoy enfermo, estoy arruinado Pero construiré máquinas para controlar esta peste Y curarnos a todos Sea vecino nuevo siglo ¿O será que metía a toda la gente a que a él le parecía media Como la sociedad de la sociedad? La cuestión es que El huaso se metió con los mayas, los aztecas Probablemente los mayas Mala idea Y obviamente es mala idea O sea, ya saben, no se meten a los psiquiátricos No se meten con los mayas Atrapado Ha sido una trampa esa voz al teléfono Tan cercana a la mía y que tan bien parece conocerme Oh, no me digas que es el mismo, está loco Me está empujando con un fin malvado Maquinando por él en secreto Pero acaso tengo elección Aunque desconozco sus motivos Tengo que encontrar a mis chicos Seguiré en la maquinaria Si es necesario hasta el centro de la tierra Si eso me lleva hasta Edwin y Enoch 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 Hubiese tragado bien las puertas Porque no se metían No, en vez Podría ser Edwin y Edward Pero no Enoch Enoch Ahí está ese nombre ¿Ese cosa suena a una pava o a un cerdo? ¿Qué querés, maldito imbécil? El desnudo que se siente es nuestro intento de cerrar las aguas de flujo ¡Mandas! Nosotros no hicimos Tus hijos están enfermos por este acto Debes encontrarlos antes de que sea demasiado tarde ¿Qué necesitas que hacer? ¿Cómo puedo encontrarlos? Always deep, Amandas Through the piston room and into the tunnels Then find the bilge And flush the rotten water I will help you where I can But you must be swift, my little friend Maldita Una gaseosa de la época Una pila gigante ¿Cuántas geles de eso? ¿Una bala? Oh, Calibre Calibre mío, 800 Tienen tanques Este lugar me hace colar la última parte de Amnesia ¡Cerrate! No No, la puerta Se está cayendo todo Yo no puedo ver la cordura ¿Dónde estás, baby? No, mejor no saber Ahí viene No voy a ver para esconderme en caso de mi agencia Ah, el fusible Ok No, lo que estaba arriba era el fusible Hay que traerlo Sí, esa cosa que tiene al piso casi para romper el fusible O sea, casi no rompe el fusible La bala esa gigante en el fusible Bueno, brillaba más que las otras cosas Así que era de suponer que Sí ¿Qué es lo que bajó? ¿Y de dónde bajó? Falta que está acá, no 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 el ruido que hace el fusil no digo el ruido que hace cuando prende ah, había otro ahí caja, veis el no, busco otros ahí no, pero es que los hay, capaz que hay que usarlo después está grabado está bajando y eso es para bajaste poleas si, después de ir y para eso ahi tenes dos fusibles para algo en algún momento, yo no creo que vayan a poner tantos fusibles para nada es porque se te van a ir rompiendo maldición a ver si puedo crashar el juego no, ya se crashó una vez ah my friend y ahora que? listo el límite y ahora que bajar? si, pero usted se va a jugar mmm, no, la puerta por donde venís? no había puerta acá no, la que cerraste es donde encontraste lo posible y habrá que volver ah, odio volver ah, esto se abrió está cayendo todo a pedazo está como el castillo de Alexander está todo hecho vos mecanismo para liberar barril ya me trabé eeeh esta máquina si vas por el costadito el borde ah este lo tiene bien si si es posible si por lo menos está más iluminado que Amnesia y tenga un parol gratis es que Amnesia era The Dark Descent The Dark Descent Nigga ay, yo pensé que estaba viniendo barriles de atrás no, pero hay algo del otro lado y no me gusta no, no. otra vez yo volando ay te puedo Ober ¿Qué? ¿Por qué? Ay, mierda ¿Qué? Mirad, mirad, mirad Vi algo de cambio de color antes de que pasara todo eso Como que se perdió luces Así Ando más perdido en esta bosca Para mí se rompió uno de los dos lugares Afán Me está joder Con amor y paz Ni el otro era más fácil Si, tal vez se rompió primero Sí ¿Te acuerdas de Lalis? Cuando la paga te va a llegar el té Tal cual, sí ¿Y ahora? Todavía no hay chance Todavía no hay chance Pero está como súper abierto Solo que no se abre, ¿cierto? Se supone que se tiene que abrir Sí, lo tienen crashado Garanchel ¿Pero ahí se puede subir? Sí, no, pero hay que dar la vuelta Ah, es que hay dos caminos Ah, me voy a hacer un test de vista cuando termine esto O capaz que era como si no estuviera ahí este... O el test se está roto Oh, Dios ¿Qué? ¿Qué? Se rompió todo ¿Qué es eso? ¿La lámpara? Ah, es la lámpara Sí, es la lámpara ¿Hay algo? ¿Esa música? Esa otra que está por aquí No, el sabato ahora ha estado por aquí Qué curioso No, en los portones pasan Cash en la música Eh... Pesan demasiado Un hombre no podía levantarlos Gracias Pero están elevados Por una cadena enrollada En un tubo Que parece girado Por motores Conectados a estos interruptores eléctricos Sin el fusible El motor no puede girar Y los portones seguirán impenetar Ah, ese es el que cambiaste primero Que no leímos Eh... Más sabotaje eléctrico Otra maldita caja de fusibles Este tipo es meticuloso en sus sabotajes Solo de rompí fusibles, ven No, no fusibles O sea, nosotros con Daniel rompimos máquinas enteras ¿Qué máquinas? Ascensores, niveles, pisos enteros Aunque un tanto rompí Todo el castillo después El hedor de eso no era difícil El hedor de esos barriles es bastante molesto Espero que la sustancia química que se almacena Aquí no tenga nada que ver con la amenaza que se cierne sobre mis hijos ¿Te acuerdas como volteamos los postes al final? Esos no estaban pero ni... Era de teleopor Pero tenía super fuerza el guaso Estaban pegados como teleopor Sí 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 No Imagínate que me parecía el bicho yo cerrando la puertita Oh 19 de agosto ¿Cuánto leí vómito ahí? ¿Qué carajo? Von Reichenbach Escribe sobre la fuerza ódica Mientras ese charlatán ignorante de Blavatsky Blavatsky Ponti... Pontili... Pontificó ¿Es una F? Oh, coño Sobre el alma los dos son unos cretinos Pensar que uno puede tratar de alcanzar tales cotas sin... Cosas, cosas ¿Dónde están? Esos cotas Es cotas Bueno, entonces sin vagar antes entre el vómito y las entrañas Sin plantarse sobre una estructura de huesos ¿Sabes que estoy ciega? ¿Qué esto es? Moctezuma Moctezuma era el más sabio Pero aquí en nuestros templos de acero He visto como la cabeza amputada de un hombre muerto Aplastado por un carruaje a la fuga Ok Sumergida en una solución de compuesto ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Si? Si no es necesario los sacará de las tinieblas con ese maravilloso brebaje Le iba a dar lo de amnicio Sí, sí, es que le dimos la gripa Igual 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 O sea que todavía no perdimos a Daniel y a... Ahí tú, te pongo Uuuh, tengo la puerta abierta ¡Arabal y corre, 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 corre! Abrió otra cabeza de chancho puesta ahí Se me está cayendo la lámpara ¡Ah! Cuando quiero que te cierre me estás jodiendo, me estás jodiendo Me la suda la puerta Me la suda la cosa esta que... el Morton Norton, no se como se llama Ay, me debe estar viendo en este momento ¿Y donde esta Daniel? Corre, 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 corre Me pegue la cosa con su pinche Corre, corre, corre Seguí el as En serio saben el camino, yo construí todo esto y no es el camino Tomamos más los, tomamos la amnesia Mierda, niños que rompieron Chabón Es esta lo que se rompió recién ¡Cuidado, por Dios, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No dejarlo en tus ojos! ¡Soy voy a desaparecerlo ahora! ¡Ahí, se va a ser bien! ¡Estas solo necesitas сидer! ¡Keynock, si ve a tu hermano! ¡Cuántas veces te he dicho no jugar en el baño! Y si nosotros no somos el padre de esos hijos Estamos recordando lo que dijimos hace mucho ¿Tuve una bóveda acá? ¡Qué alta tecnología! Ahora cerrala para que el bicho no atraviese ¿Qué giro primero? Está todo lleno de válvula No me gusta que hagan tanto ruido ¿Dónde me metí? Ahí está, eso me deja más tranquilo Atascada mal Uy, ay, 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 ay Creo que lo rompí y no pasó nada Ok, esto está bien, ¿no? Sí, sí ¿Y cómo sales de ahí? Ahí está ¡Ey, funcionó! Para mí nos iba a matar ahí adentro No, es como un... se queda al frente después Pero... Esas son las antiguas como el Outlast, viste, que eran para limpiar Esta era así Antes que avance era la hora Acá no Acá tenés razón Sentémonos por acá Y estamos con Agripa, no sé Nos mandan salud Sí, seguramente se quedaron hablando con Agripa mientras tomaban mate Habrán pasado Agripa y Alexander los dos juntas Viste que en uno de los finales pasa Es que no sé que final se desarrolla Creo que tiramos la cabeza No, porque si no, no la hubiesen encontrado No, 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 por eso tiramos la cabeza Y la cabeza llegó hasta esta época No, pero no se supone que se iban más allá En ese portal Y bueno, se electroreó al medio El colectivo lo dejó en medio Ya vamos a ver cómo sigue la historia Nos vemos en la siguiente parte Chao